Conoce la vez en la que el pueblo le ganó dos veces a la América por el mismo marcador Todo esto debido a una bronca Aquí vamos Banda camotera, camoteposters, como están? Esperemos que mínimo se encuentren agradablemente Todo esto pues bueno, no hace falta camoteposting Pues ya sabemos como está El pueblo eliminado, las franquitas eliminadas Un torneo para el olvido Pero bueno, comenzamos con lo que se apetece Conoce esta anécdota que se vivió en el año de 1973 En un partido entre el Puebla y el América Comencemos Era el año de 1973 El Puebla recientemente había conseguido su ascenso a primera división Luego de que en el año de 1970 ascendiera tras ganar un cuadrangular de exhibición Se jugaba la temporada 1972-1973 En la que el Puebla se localizó en el cuarto lugar de su grupo Obteniendo 33 puntos en 34 partidos posibles En la segunda vuelta por allá de 1973 Se jugaba el partido Puebla contra América de este torneo en el estadio Cuauhtémoc La franja era dirigida en aquel entonces por Don Nacho Trelles Que le iba ganando al América tres goles a dos Con tres goles de Manuela Puente El chiste es que ya faltando cerca de 8 minutos para terminar el partido El América empujaba con todo buscando el empate Pero se lesiona Martín Ibarreche, jugador del Puebla Y se queda tirado junto a la línea de banda Por lo que entonces Trelles, que lo que le sobraba era colmillo Lo empuja hacia el campo para ganar segundos y cortarle el ritmo al América En ese momento se acerca Yamazaki, que era el árbitro de ese partido Y le dice a Don Ignacio Trelles que se salga del terreno Y como Don Nacho no le hace caso En lugar de simplemente expulsarlo, decide suspender el partido Ante la sorpresa de todo el público expectante en el estadio Cuauhtémoc El árbitro toma esta semejante decisión Pero todo esto no terminaría ahí Porque se prolongaría hasta los vestidores En ese momento bajan los jugadores y el técnico a los vestidores Y se encuentran con Ignacio Trelles golpeando a furioso el vestidor de los árbitros Gritando, hey, no pueden estar ahí, no pueden estar ahí En ese momento se abren los vestidores y salen los directivos del América Entre los que destacaba el presidente de ese entonces, Don Emilio Escarra Gallán En fin, una vez terminado todo el escándalo La gente se retira del estadio Cuauhtémoc Y Juan viene siendo su sorpresa al enterarse que el dictamen del árbitro Arturo Yamasaki Es que se debe repetir todo el juego completo En vez de que simplemente se reanudaran los 8 minutos restantes que le faltaban al partido Días después, la federación reprograma el partido Y fue unos 4 o 5 meses después que se da la famosa repetición entre comillas De aquel juego inconcluso Y se vuelve a jugar ante un pletórico estadio Cuauhtémoc Lleno de aficionados poblanos Principalmente al igual que en esa ocasión Y... ¿Cuál fue la sorpresa? Que el pueblo de la Franja vuelve a ganar 3 goles a 2 Y en este caso con un hack trick de Rafael Borja En este caso, hermano del legendario Enrique Borja En un partido que ni él mismo Ni todos los presentes se volverían a imaginar como jugadores profesionales ¿Conocías esta curiosa y poco habitual anécdota del Club Puebla? Sin duda que este tipo de partidos a lo largo de la historia Entre estos dos conjuntos Han marcado una rivalidad histórica Y que sin duda En este tipo de partidos El orgullo, la garra y el prestigio Siempre están en juego Camote Poster Esperamos si les haya gustado esta pequeña anécdota Si es así, denle like y suscríbanse al canal Nos vemos la que sigue Camote Poster Hasta la próxima